Y más allá de las autoridades que intentan esbozar acaso alguna justificación al problema de los roles de la Presidenta de la República, eso de caballo regalado no se demida el diente es totalmente injustificado. Una autoridad no puede recibir así porque sí un regalo de cualquier persona. Siempre eso se tiene que someter evidentemente a un acto de transparencia para evitar que precisamente estos regalitos tengan después una devolución de parte de la autoridad. A las 6 de la mañana con 46 minutos les contamos que la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que el actual gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fue citado por la Fiscalía tras ser señalado como la persona que obsequió uno de los relojes Rolex que la Presidenta Dina Boluarte tiene en su poder. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha sido citado a la Fiscalía para este 4 de abril por el caso Rolex. Según reveló la Unidad de Investigación de Latina Noticias. La autoridad deberá responder en torno a las investigaciones preliminares que se le siguen a la Presidenta Dina Boluarte. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la Presidenta de la República. Oscorima ha sido señalado como la persona que le entregó este costoso accesorio a la Jefa de Estado. Él ha negado rotundamente los hechos. Yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema. Para mí eso es una mentira, una falacia. ¿Usted tuvo algún presente con la... Ninguna, ninguna, ninguna. Sin embargo, se conoció que la fecha de compra de dicho reloj data del 8 de julio del año pasado. Y el 21 del mismo mes, el gobernador realizó una visita a Palacio de Gobierno. En total, Oscorima ha visitado Palacio unas nueve veces para reunirse con Dina Boluarte. La autoridad ayacuchana ha declarado públicamente su afición por los relojes Rolex. Incluso se ha dejado ver usando uno de esta marca, el cual coincide con el modelo que también ha usado la Presidenta. Esta no sería la primera vez que Oscorima es involucrado en una investigación. Su historial en medio de su desempeño en el ámbito político así lo demuestra. Wilfredo Oscorima fue condenado en junio del 2015 a cinco años de cárcel por presuntas irregularidades en la compra de maquinarias. Tras ello, el gobernador estuvo prófugo durante nueve meses y fue incluido en la lista de los prófugos más buscados por la policía. Finalmente fue capturado en marzo del 2016 en una calle de Surco, en Lima. Oscorima purgó condena en el penal de Cachiche, pero finalmente fue absuelto de los delitos imputados. Ahora la autoridad deberá responder si fue él quien obsequió o no uno de los relojes Rolex que la Presidenta de la República tendría en su poder.